Para poder dar el primer impulso a los trabajos que se realizaron y para eso, como la municipalidad no tenía credibilidad, tuvo que poner él su aval como empresario. Está hablando Enrique Raqueta, abogado del intendente de Lambaré, Guido González. Se empezaron a hacer la cantidad de trabajos que se hicieron y eso se fue brindando después que en su gestión también, en marzo del 2022, se reparó la calle Santa Rosa y además de reparar tenía la baranda de seguridad. Y, por supuesto, tenemos que y queremos que sepan de que el verdadero problema en Lambaré es el puente doctor Argaña que está sobre la calle doctor Luis María Argaña. Ese es el puente más importante en Lambaré porque es el lugar de acceso a la ciudad. Y ese puente hoy día colapsa. ¿Por qué? Porque realmente ya es pequeño para la cantidad de basura que se tira y todo lo que ocurre y todas las aguas que caen a ese arroyo que es el arroyo de Lambaré que cruza la ciudad de norte a sur. Entonces, tenemos ya el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de que en los primeros días de enero se va a hacer un trabajo muy importante porque solamente si el gobierno central, el gobierno nacional, prestan su apoyo se puede hacer esa obra. De lo contrario, es imposible y eso sí va a solucionar en gran medida los problemas de raudales que tiene Lambaré. Pero para poner en contexto la acusación contra el intendente de Guido, ¿qué dice? Falta de diligencia. O sea, que en teoría no se cumplieron con todas las medidas de seguridad y eso no es verdad. En todo momento se está tratando de hacer lo imposible para que la ciudadanía sepa de las peligrosidades porque Lambaré es una ciudad peligrosa. Está construida naturalmente porque le cruzan dos arroyos. Uno de los arroyos ya está canalizado y falta un 30% que tiene que, lógicamente el gobierno nacional, tiene que brindar su apoyo. El gobierno anterior terminó una gran parte. Este gobierno, Dios quiera que se comprometa para terminar la segunda parte que sería todo el arroyo Lambaré que cruza, divide la ciudad de Lambaré en norte y sur. Bueno, lógicamente hay varias culminaciones de calle sobre el arroyo que hace que la ciudad sea peligrosa. Y en todo momento siempre se está tratando de colocar barreras de seguridad y muchas veces esas barreras de seguridad o son sobrepasadas por el agua cuando vienen con gran intensidad o son robadas y presumimos que son robadas porque se cortan. Y eso también le constó a la fiscal que en el lugar de la calle Santa Rosa, cuando se fue a hacer la constitución, y no sé si ustedes mismos se fueron también, antes del puente ustedes vieron la muestra de que estaba ahí una baranda y que estaba cortada. Entonces, son todas las cosas que, lógicamente, son los imponderables de una administración, pero en ningún momento y en todo momento nosotros vamos a demostrar de que el intendente y su administración en todo momento está tratando de dar solución a esos problemas naturales de la ciudad de Lambaré. ¿Qué otras consultas realizó la fiscal? 10 de la mañana con 10 minutos. Enrique Baqueta, ex senador, abogado del intendente de Lambaré, Guido González, justificando un poco por qué la municipalidad de Lambaré no puede hacer frente a los raudales. Claro, como abogado obviamente va a tener que justificar estas cosas.